Para la gente que lo ocupa, para los enfermos que van a Santiago más rápido, sería excelente. Así mismo beneficiaría también el tema del turismo, ¿no? Ok, todo sirve, todo sirve, porque estamos medio abandonados. Sí, estupendo, fantástico. ¿Cómo beneficiaría la región? Accesibilidad, rapidez de traslado, mejor para todos. Sí, estaría bueno. ¿En qué nos facilitaría las cosas? Para los enfermos, urgente, los accidentes, todo eso sería espectacular, lo encuentro yo. ¿Asimismo para la agricultura también, para las exportaciones? Obvio, sí, sería ideal. Sí, porque hay mucha gente que necesita viajar en forma rápida, por urgencia, qué sé yo, y un aeropuerto sería súper bien. Perfecto, muchas gracias. Porque abarcaría además a todas las regiones alrededor. Pues claro que sí, nos hace mucha falta. ¿Sí? ¿Para qué le falta falta? Porque todos los viajes hay que hacérselos a Santiago, al aeropuerto de Santiago, y imagínate la distancia. Tres horas, a veces más, entonces sería excelente. Para un enfermo, para todo. Para todo, pues. Sí, que no sé dónde habrá algún aeropuerto más cerca acá, hacia el sur, Concepción. Más cercano. Sí, no sería malo. ¿Sí? No sería malo, sí, estaría bien. Más cercano.